Se llama Kepler-452b y es el planeta más parecido a la Tierra. Lo descubrió en 2015 la misión del telescopio espacial Kepler de la NASA. Dimitar Shaselov es uno de sus investigadores principales. Asegura que la búsqueda de otros mundos habitables tiene ahora más sentido que nunca. La razón es que en los últimos años hemos descubierto a través del telescopio espacial Kepler y otras misiones que planetas como la Tierra son muy comunes, mucho más de lo que creíamos antes. Y algunos de ellos no están demasiado lejos. Tan comunes que no descarta la existencia de vida inteligente en otros mundos, aunque no sea exactamente como la conocemos. Shaselov acaba de participar en el ciclo de conferencias La Ciencia del Cosmos, La Ciencia en el Cosmos, que celebra la Fundación BBVA en Madrid. Allí ha hablado de su proyecto Iniciativa Orígenes de la Vida, que desarrolla en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En él, biólogos, químicos y astrónomos trabajan codo con codo para diseñar microorganismos artificiales. Con ellos tratan de averiguar si la vida puede surgir de forma distinta a como lo hizo en la Tierra, para saber así qué debemos buscar para detectarla fuera de nuestro planeta. Shaselov mira a lo lejos. Personalmente, dirijo mis esfuerzos hacia la búsqueda de huellas de vida en exoplanetas, porque en general la probabilidad de éxito es elevada. En nuestro sistema solar, en cambio, quedan pocos lugares donde la vida pueda haber surgido y se haya mantenido. No es improbable que en nuestro sistema solar seamos la única forma de vida. De momento se conocen 30 planetas similares a la Tierra. No todos tienen la misma edad y eso quiere decir que aunque hoy algunos no sean habitables, sí pueden serlo en el futuro. El reto de la próxima década será analizar en detalle la composición de la atmósfera y la superficie de estos planetas. Parte de la tecnología para conseguirlo ya existe. Otra está en fase de desarrollo. Encontrar vida o las condiciones necesarias para albergarla supondría una revolución similar a la de Copérnico y su teoría heliocéntrica que desplazó a la Tierra del centro del universo. Por una parte, esto nos diría que no estamos solos ni somos los únicos en un mundo donde, por lo general, no hay otro lugar para la vida ni para criaturas como nosotros. Eso reconforta. Por otra parte, nos brindaría la oportunidad de entendernos en mayor profundidad, al poder compararnos con otras formas de vida. Para comprender mejor quiénes somos y nuestro lugar en el cosmos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.